¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Seguimos con los desafíos de la semana 6 o los contratos que ahora son contratos. Y este contrato nos dice que tenemos que distribuir 3 lanchas motoras. Así que en este video les voy a enseñar cómo es la manera más rápida para hacerlo. Así que vamos con el link. Bueno amigos, una zona bastante rápida para hacer este desafío es aquí en la parte de arriba del mapa. Vamos a tener que venir aquí a esta zona. Y es que en esta zona lo que vamos a estar buscando es tener loot suficiente para poder romper los barcos. Bueno, las lanchas motoras y aparte tener una lancha cerca. Como ven ya tenemos un subfusil. Lo que vamos a hacer es no quemarnos la lancha y utilizar la primer lancha para buscar las demás lanchas. Eso quiere decir que esta lancha que tenemos ahorita va a ser la última que vamos a destruir. Luego les recomiendo ir aquí a Tegis de Tiburoncín. Y aquí vamos a tener nuestra primer lancha. En caso de que les haga falta más loot para romperlo. Venimos a esta zona y vamos a activar tantito de loot. Debo romperlo con eso. Más o menos nos vamos a llevar dos cargadores de alguna arma que tengamos. Ya tenemos la primera. No regresamos ahora sí a nuestro barco. Para los que quieran ver exactamente la ubicación de aquí de donde se encuentra. Es aquí. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es ir por toda la orilla, por toda la costera. Vamos a ver que en esta zona que tenemos aquí, toda esta vamos a encontrar más lanchas o hasta acá. Entonces vamos a darle una vuelta a esto. Se los pone en cámara rápida hasta que encontremos nuestra lancha. Ya tenemos otra lancha. Y lo que vamos a hacer. Ah mira que hay que estar dos juntas. Ya tenemos las tres lanchas aquí juntas. Y pues simplemente empezar a darles con todo a las lanchas. Para que se puedan destruir. Recuerden que tenemos un lancho suficiente para poderla romper. Ahí les enseño el mapa exactamente la ubicación de estas. Para que puedan venir y los puedan destruir bastante fácil. Bueno. Con eso ya tenemos el desafío. Y aquí está. No hay cuarto malo. Entonces venimos por este pilón. Aquí es donde viene el pilón por nosotros. Ahí está. Y perfecto. Ahí ya está. Ah para que tengan la ubicación exacta de donde se encuentran estas lanchas. Aquí están. Como ven la primera lancha que encontramos. La encontramos aquí. La segunda la encontramos aquí. Y la tercera y cuarta las encontramos aquí. Espero que este video haya sido de su ayuda amigos. Ya saben que si les gustó. Me pueden ayudar mucho compartiéndolo con sus amigos. Para que sepan también como hacer esos desafíos. Me pueden ayudar mucho a utilizar el código SASV3 en la tienda del Ford. Yo los amo mucho. Y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.